¡Cáncer! El mensaje de tus guías para este cierre de mes de enero 2024 es que vienen grandes cambios que te van a hacer muy feliz. Así es que prepárate, cáncer, porque esta es una oportunidad que has estado esperando para que las cosas finalmente se den a tu favor. Esto es algo que Dios, el universo y tus guías tienen planeado para ti. Un cambio que te va a brindar muchísima alegría. Así es que si tú pensabas que las cosas no iban a cambiar y que todo se iba a mantener igual como empezó el mes de enero para ti, Dios y el universo te tiene grandes sorpresas antes de que termine este mes. Me mantienes al tanto allí en los comentarios. Vamos a ver, cáncer, también tu energía, cómo va a estar tu mente, tu corazón y el bloqueo que vas a superar. En la mente, pensamiento, ideas, tienes la carta del viaje. Vas a estar analizando, planeando, organizando un viaje que va a cambiar tu vida. Tal vez esa es la oportunidad que te va a presentar Dios y el universo para que estos cambios que te van a traer felicidad finalmente se concreten. Así es que tienes también, me dicen tus guías, en la mente alguna persona que está a la distancia. Podría ser que alguien también te está pensando mucho. Una persona que está a la distancia y está pensando en comunicarse contigo. Todo lo que tenga que ver con viajes va a estar en tu mente, analizando, planeando, organizando para que de esta manera entonces te prepares. Mira, me están diciendo tus guías, si tenías un viaje que tal vez se canceló, antes de que termine este mes de enero vas a recibir la llamada o que te van a hacer el reembolso o que vas a poder hacer el viaje. Vas a tener opciones. Cuando tú pensabas que las opciones se habían acabado para ti. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Tenemos la carta de la pereza. Me está indicando de que tu corazón se va a estar tomando unas vacaciones. Tus sentimientos, las emociones te están colocando en ese punto en el cual tú dices necesito un tiempo para mí. Necesito recargar mis energías. Necesito encontrarme a mí misma, a mí mismo. O simplemente necesito pasar un fin de semana en mi cama, en mi sillón, en mi sofá, viendo series, escuchando música, desconectándome de todo para recargar mis energías. Y marca de que tu corazón está anhelando un momento para ti. O incluso podría ser un momento con personas queridas en tu vida, familiares, seres queridos, para simplemente no hacer nada, relajarse y estar así en un ambiente bastante tranquilo. Eso es lo que está anhelando tu corazón y lo vas a lograr hacer también durante estas semanas que quedan para cerrar este mes. ¿Cuál es el reto cáncer que vas a estar superando? La carta de las posibilidades. Fíjate que estas cartas se parecen muchísimo. Ambas tienen el sol. Podríamos decir que uno es al amanecer, el otro es al atardecer. Ambas representan un viaje también. Y esto es el reto. Tu reto es que a ti a última hora se te pudo haber cancelado un viaje, pero lo vas a poder superar. También te están indicando con la carta de las posibilidades que tu reto va a ser poder encontrar otras opciones, otro camino. Se te van a estar presentando otras posibilidades. Incluso te están indicando de que tú misma, tú mismo vas a poder descubrir otro camino. Así es que si te encuentras como en un punto en el cual sientes que ya no puedes avanzar, te están indicando tus guías, tómate un tiempo, date un break, echa para atrás, desconectate de todo, recarga tus energías, entretente, diviértete, para que de esa manera entonces puedas encontrar ese camino que ahora no puedes ver. ¡Qué bueno! ¿Qué más viene para ti? Vamos a ver lo que viene en el aspecto de trabajo, dinero y amor. Más adelante también vamos a tener los números de la suerte, el espíritu animal y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives esas energías en tu vida. Bien. Si estás trabajando, tienes un negocio, eres independiente. Si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. Recuerda que en el amor yo te hablo de amor en general. Bien. Si estás en búsqueda de trabajo, lo vamos a ver en un segundo. Esto me está indicando de que en tu trabajo actual tú estás de alguna manera u otra defendiendo tu posición. Es como si tuvieses a la defensiva, como si estuvieses teniendo que demostrar una vez más quién eres en el aspecto profesional, ya sea en tu negocio, en lo que tú estés haciendo de trabajo. Está esa energía como una constante necesidad de demostrar o de probar que tú puedes, que tú eres, que tú tienes el talento. Cuando me están indicando tus guías de que no te están apreciando, no te están valorando a tu alrededor y tal vez por eso es que estás preparándote para estos grandes cambios que vienen en tu vida. Porque me marca de que para algunos de ustedes llegan otras personas recién entraditas al trabajo que les dan más aprecio y más valor que a ti que tienes años y que haces las cosas bastante bien. Claro, pueden haber altas y bajas, pero dentro de todo haces bien tu trabajo. Déjame ver un poco más con respecto a esta situación. Mira, esto también podría estar te indicando de que puede venir una prueba. Esta puede ser un cierre de mes en el cual te ponen a prueba en el trabajo para tratar de defenderte. Y lo vas a lograr. Yo te veo aquí parada firme, parado firme, logrando estas metas y estos objetivos. Me marca también una energía como de enfrentamientos. Puedes estar teniendo enfrentamientos en el trabajo, esperemos que no, pero la energía me marca para algunos de ustedes enfrentamientos, discusiones, como que te quieren poner de tú a tú con alguien en el trabajo. Tipo así como que, mira, ayuda, esta persona acaba de entrar, entrenala. Y resulta que esa es la persona, vas a estar entrenando a la persona que quiere, que va a quedar en tu puesto. Para algunos de ustedes lo quieren sacar. Pero mira, dos de copas, ustedes con esta persona que te quieren sacar del puesto, van a quedar siendo amigas, van a quedar siendo amigos, se van a llevar bastante bien. Ellos lo quieren poner a ustedes en contra y van a resultarles todo lo contrario. Se les va a virar la torta a ellos, a estas personas que en el trabajo te quieren poner en conflicto con alguien. Y una vez más, esto puede aplicar también a un nivel empresarial. Si eres dueña de tu negocio, de que alguien te va a poner a trabajar con la competencia y quieren ponerte como de tú a tú con la competencia. Y al final ustedes van a terminar siendo socios y haciendo algo en conjunto. Y los que trataron de perjudicarte, ellos van a ser los perjudicados, pues tú vas a salir hacia adelante. Atentos con eso. Recuerda, todo esto no se puede dar en una semana, así es que pendiente, porque esto se puede extender un poquito más. Me mantienes al tanto ahí en los comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campana para que de esa manera te notifique cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlos y actives esas energías en tu vida. A ver, si estás buscando trabajo, puedes tú tener empleo y también buscándolo. Te sale la carta del sota de bastos. Ah, mira, el sota de bastos cuando yo lo veo, la forma como yo te lo interpreto es, yo le denomino a esta carta el nómada, la nómada, el mochilero, la mochilera. La que se pone en su mochila y dice, voy porque voy. Y justamente tú tienes la carta del viajando en la mente. Tienes esta carta de la pereza. Algunos de ustedes podrían estar pensando en irse a trabajar a un destino vacacional. Ya sé que tú te vayas de vacaciones allí y de repente te enamoras del lugar. Del lugar. De repente te enamoras del lugar y tú dices, mira, yo me quiero quedar a trabajar aquí. Puede ser también de algún lugar al cual ya tú visitaste y ahora vas a tener como esas energías de regresar. O sea, quienes están buscando trabajo, yo te veo buscando trabajo fuera de tu área, fuera de tus de tu zona de confort. Puede ser hacia otras ciudades, hacia otros países, como también podría ser hacia áreas laborales de las cuales no estás acostumbrada, acostumbrado a trabajar, pero que siempre te ha llamado la atención. Esto también podría estarte indicando de que tienes que expandir tu búsqueda. Si te has estado limitando a ciertos lugares o ciertas profesiones, tus guías con esta carta están diciendo, expande tu búsqueda hacia otras profesiones, otras líneas de trabajo. ¿Cuál va a ser el resultado de esta búsqueda de trabajo? Tienes la carta de la fuerza. O sea, veo como que estás entre sí dos, como que quieres y no quieres, quieres y no quieres, quieres y no quieres. Y tal vez has tenido esta energía por un tiempo ya. Por eso tal vez para algunos de ustedes has estado sintiendo de que el mes de enero es un mes más del cual no has logrado mucho. Porque estás con esa constante de un paso para adelante y dos para atrás. Uf, y mira esta carta, la carta de la estrella. Esa energía te está indicando de que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Recuerda también que si tú vas a llegar hacia un nuevo lugar, las cosas toman tiempo en darse. No es que tú llegas y al día siguiente ya estás montada, montado en el negocio. Toma tiempo, pero lo vas a lograr. Son sueños que se hacen realidad en el aspecto profesional, principalmente si has estado buscando trabajo en empresas internacionales o en otros países. Las finanzas. ¿Cómo viene este cierre de mes? ¿Tienes la carta del 3 de copas? Son alegrías, son celebraciones. Te veo con motivos para celebrar en el aspecto del dinero. Esto te va a llenar de muchísima alegría. Las noticias que te van a llegar en el aspecto financiero te van a brindar esa estabilidad, esa seguridad. Si tal vez parte de lo que tenía bloqueado tu viaje era que hacía falta el dinero, con esta carta el dinero te va a llegar. Algunos de ustedes incluso me están indicando de que podrían estarte quitando, eliminando una penalidad, un pago. Hay algo que tenía bloqueado tu viaje, que lo van a quitar y vas a poder hacer esos viajes de ahora en adelante. Esta es tremenda carta, especialmente en las finanzas. Bien, el amor. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Amor en general, principalmente amor propio. Tienes la carta del 3 de espadas. Hay despecho, hay desilusión. Hay una situación con la cual no estás conforme en el amor. Ustedes saben que yo en las lecturas te digo lo maravilloso que viene y lo no tan maravilloso. Si te sale una energía como esta, te digo, aquí hay desilusión, aquí hay un corazoncito que está sufriendo. Aquí hay algo de despecho también, esta energía del amor. Entonces, para algunos de ustedes, ¿estás pensando en hacer este viaje y dejarlo todo por despecho? ¿Te rompieron el corazoncito? ¿Y estás tratando de hacer esto? Bueno, me voy para otro país, a iniciar mi vida en otro país. ¿Por esta situación? Si es así, recuerda siempre analizar la situación, analizar tu vida, trabajar en sanar. Porque una vez que pase el encanto del nuevo país, te vas a encontrar con estos sentimientos una vez más. Entonces, es mejor que los trabajes, los sanes dentro de lo que puedas. Es el consejo que con mucho amor te pasan tus guías. En el lugar donde tú te puedas sentir segura, seguro. Y una vez que tengas ese corazoncito sano, entonces tomes la decisión con cabeza fría de si es conveniente o no conveniente irte. Entonces, con esto tus guías te están indicando un cambio permanente. Si es por despecho, y mira, justamente como te digo eso, 11-11, fue el número, el tiempo que apareció aquí en la lectura. No es conveniente. Si quieres irte de vacaciones, algo temporal, para relajarte, para desconectarte, un fin de semana, una semana, dos semanas, está bien. Si es por despecho, para que te distraigas y después regresas, trabajas en sanar y todo ese proceso que eso puedes hacerlo con terapia, con profesionales. Así que atentos con esta energía. ¿Cuál va a ser el resultado al final? Fíjate que todo esto de sanar ese corazoncito roto, si es por despecho, si es por alguna tristeza, si es por alguna desilusión, eso no lo vas a resolver en una semana. Eso toma tiempo, pero lo vas a resolver. A ver, crea en ti. ¿Cuál va a ser el resultado al final, cuando esto se resuelva para ti? ¿Cómo vas a estar? Te veo que vas a pasar por un proceso de bloqueo en el amor, en el cual tú dices, sabes que no quiero saber de nada ni de nadie, déjame a mí sola, déjame a mí solo, no me interesa el amor, no me interesa a nadie. Es parte del proceso de sanación. Y luego de eso... Mira, si tuviéramos en una consulta privada, yo te diría con esta carta, si has preguntado si en un futuro te vas a casar, en un futuro, oye, en un futuro, ¿sí? Si te vas a casar con la persona que tú desees y vas a ser feliz, por supuesto que sí. Pero mira todo lo que pasó, la sanación, el encontrarte a ti mismo, a ti mismo, el primero desconectarte de no querer saber de nadie y después, entonces, llegas a este punto. Así que, atentos con eso. Esto no es que, ves, todo esto no pasa en una semana. Así que guarda esta lectura, tenla presente para que cuando esto se empiece a manifestar, siempre la tengas allí. ¿Cuál es el día importante para ti? Va a ser el día jueves. Los números de la suerte, tenemos el 59 o el 95, estos números también pueden ser importantes para ti, cáncer. Y tenemos el 84 o el 48, recuerda, si juegas al azar, siempre hacerlo responsablemente. Y el espíritu animal que te va a estar acompañando, que te va a estar dando señales durante todo este periodo de tiempo, en base a esta lectura, es la serpiente. Pero, mira el mensaje de la serpiente. En esta carta, el mensaje del espíritu animal es que es momento de sanar. Es momento de recargar tus energías, es momento de sanar. Mira, me viene a la mente el país India. Así que para algunos de ustedes, tal vez, algo con India, Egipto. Podría ser relevante o importante para ti estos tipos de viajes. Principalmente si tienes que recargar tus energías o si te quieres hacer el viaje este de Italia, Egipto y Bali. Perdón, Italia, India y Bali. Así tipo, eat, pray and love. Comer, amar y comer. Rezar y amar. Hay algo así. Tal vez puede ser con tus propios países, lo que tú quieras, pero hay una conexión con eso y tu sanación. El número divino es el 55. Números de cambios para tu vida. Me mantienes al tanto en los comentarios de cómo serán las cosas. Si necesitas alguna guía, por supuesto, con mucho gusto, jtarot7.com. Igual déjalo ahí en los comentarios que voy a estar tratando de responder a algunos al azar. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita.